Miren nada más que hermosura. ¡Wow! 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 ¡Qué bello! ¡Me regalaste! ¡Tu hermosura! ¡Qué bello! ¡Ay, lástima que está en una jaula! Pero bueno, pues es que lo tienen que cuidar, claro. ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Qué hermosura me regalas hermoso! ¡Gracias! ¡No! ¡Qué lindo eres! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Qué bello estás! ¡No lo creo! Cuando te vi dije, bueno, está dormidito, ¿verdad? Pero nunca pensé que ibas a hacer eso, precioso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mira, ven, Mayito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira lo que hizo! ¡Mira lo que hizo! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Se está luciendo! ¡Se está luciendo, sí! ¡Mira lo que hizo! ¡Oye, el ruido que hace! ¡Con sus plumas! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Estoy de a seis! ¡Qué maravilloso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Wow! 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 Parecía una pasarela. ¡Sí! ¡No inventes! ¡Qué belleza! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.